¡Ea, chichi! ¡Uy, chichi, no la bici! ¡Uy, chichi! ¡¿Como te ha ganado con esto?! ¡Sé, dedy! ¡Eh, dedy! ¡¿Como lo vayas a hacer?! ¡Ci, venía si el marito! ¡Vidá! ¡Vidá cómo se pergadera! ¡Vidá, venía si el marito! ¡¿Como me lo ha ganado con esto?! ¡¿Como lo vayas a hacer?! ¡¿Como lo vayas?! ¡¿Como lo vayas?! ¡¿Como lo vayas?! ¡Sos tienes el marito! ¡¿Ahí es?! ¡Una chicha! ¡Vamos! 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 e e e e e e e e no 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 te alcanzo te alcanzo no 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 vamos a ver como matar a un Edu no 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 no